De mi se acuerda la calle, me conoce bien mi cuadra Solamente faltas tú para que tu mente abras Escúchale Rantuan, pon atención a mis palabras Hay que estar felices, no de pinche cara larga Yo siempre buena vibra, hago lo natural Me delata la sonrisa por andar fumando ganja Y tanta gente altiva que critica mi rap Les hace falta sativa y ver el mundo como un rasta Ya basta, vengo a darle a la gente lo que le falta Toquecito pa' que cale la garganta Cuando se active en tu sentido, regresala a la rola Y ahora sí ponte a escucharla Pucho mano larga, prefiere detonarla Yo vengo a entonarla, mi alma ves la que parla Y para que tú puedas apreciar las rimas que yo tengo Mi voz siempre me respalda This is R-A-N-2, me puse los DC para ir a dar el rol Agarre mi bici, también mi encendedor Hoy es de aquí DC, que Black Room ya llegó This is R-A-N-2, me puse los DC para ir a dar el rol Agarre mi bici, también mi encendedor Hoy es de aquí DC, que Black Room ya llegó 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 Oh 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 Gracias.